Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de mantenimiento Hoy, como cada lunes, vamos a tener mantenimiento en el juego, que eso no significa que las novedades lleguen mañana Todo lo contrario, ya sabéis que por lo menos hasta el momento todos los mantenimientos que hemos tenido han funcionado de la misma forma Y es que los lunes hemos tenido este pequeño descanso en el que cierran el servidor durante un tiempo y posteriormente lo vuelven a abrir y nos enseñan las novedades que vendrían el día siguiente Y posteriormente, el miércoles, tendríamos todas las cositas nuevas dentro del juego Por ello, cosas como el banner de Stain, que sabéis que está disponible todavía, están disponibles hasta el día 21 Sin embargo, el mantenimiento es hoy, así que hoy y mañana serán los últimos días para tirar a Stain Un personaje que sinceramente, con el boost que tiene actualmente en el co-op, la verdad es que es una maldita bestia Obviamente no le llega a los pies, o sea, no le llega ni a los pies a lo que serían otro tipo de personajes dentro del juego En particular, obviamente siempre vamos a hablar de All Might e incluso podríamos decir que Endeavor Pero hay que reconocer que el personaje cuando está boosted es un auténtico monstruo Y que una de sus habilidades le hace totalmente inmune al daño durante muchísimo tiempo Mientras está prácticamente reventando a los rivales Muy posiblemente tendréis un vídeo aparte hablando sobre esta mecánica Que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo Yo la desconocía y es que por mucho que me haya leído las habilidades del personaje He de reconocer que no había encontrado este detalle por ningún lado Y sinceramente para ciertas stages, sobre todo para la planta química en el co-op La verdad es que es una auténtica barbaridad lo que es capaz de hacer este personaje Sin embargo vamos a hablar de las novedades que deberían entrar el día de mañana Bueno, perdón, como siempre, pasado mañana en el juego Podrían entrar dos tipos de novedades o incluso las dos a la vez Vamos a comentar las dos y luego ya iremos viendo porque ya prácticamente Por decir, ya estamos al mismo nivel que la versión taiwanesa Recordad que la versión europea y versión americana van totalmente alternativas a la versión taiwanesa Pero de momento lo que hemos tenido hasta ahora han sido Pues básicamente personajes y contenido que ya habíamos visto en dicha versión Sin embargo a partir de ahora faltará ver cómo funcionarán los devs De la versión europea y versión americana de My Hero Academia Strongest Hero Y cuál va a ser el input y el nivel, por así decir, diría el nivel O la afluencia de personajes en dichas versiones La taiwanesa sigue más o menos parada No sabemos si cuando lo pillemos como tal, como jugadores de global Se volverá a reactivar Pero la taiwanesa más allá de Mina Que es uno de los personajes de los que hablaremos hoy Pues no ha habido personaje nuevo desde hace ya prácticamente tres meses Cosa que hay muchísima gente bastante descontenta al respecto Y tienen toda la razón del mundo Así que sin más, como posibilidades para la nueva semana Simplemente mencionar que aparecerán mañana por aquí Recordad que el banner de Mount Lady sigue activo hasta el día 28 Tenéis un vídeo en particular hablando sobre si tirar o no a este evento Y que desaparecerá el banner de Stain Y por lo tanto el banner promocional pues bueno Dejará una pequeña vacante Esa vacante puede ser sustituida Perdón, o básicamente Como no encuentro la palabra Esa vacante puede ser utilizada y puede ser aprovechada por Shigaraki Tomura Ya sabéis, uno de los personajes a los cuales sinceramente Después de ver qué es lo que es capaz de hacer Más ganas le tengo ¿Cuál es el problema? Que tengo menos de un multi actualmente para tirar al próximo banner Y eso significa que a mí Shigaraki muy seguramente se me resista Actualmente como estáis viendo por aquí Estamos en 16 de Pity Y ya sabéis que por norma general El juego no se está portando muy bien conmigo Normalmente tengo que llegar a Pities muy pero que muy altos El Pity más early que he tenido ha sido el 60 y pico Con lo cual es bastante probable que me quede sin Shigaraki Espero poder conseguirlo porque sinceramente me ha sorprendido muchísimo Es un gameplay totalmente distinto En el cual aparte de controlar a Shigaraki Su habilidad especial nos permitirá invocar un Nomu Con el cual pelear a nuestro lado Y sinceramente me llama muchísimo la mecánica Por otro lado pudiendo dejar una semana de descanso entre banners Cosa que a mí personalmente me vendría de locos Teniendo en cuenta que quiero tirar la Shigaraki Aunque bueno tendremos esas dos semanitas Ya iremos viendo cuántos recursos Si es que meten algún eventito más Podremos conseguir en este nuevo banner Vaya Otra de las opciones que tendríamos sería La de un nuevo pase de batalla Recordad tendréis un vídeo en el canal hablando sobre el pase de batalla En el cual en ese caso era de Ojiro Un personaje que apareció directamente dentro del juego Dentro del banner y también en ese evento En el cual podíamos comprarlo en forma de pase Junto con un montón de recompensas más Y un montón de fragmentos del personaje Si te gastabas 11 euros Podías conseguir al personaje SS Y si te gastabas 27 Podías conseguir al personaje SS Lo cual está bastante bien Para la gente que quiera invertir algo de dinero en el juego Porque aparte de conseguir un personaje totalmente gratis Por así decir Aunque lo estás pagando Entre comillas Pero un personaje bastante chetado Totalmente gratis Entre comillas Consigues un montón de recursos más Entre ellos tickets Un montón de recursos en forma de comida En forma de tickets de cartas Etcétera Etcétera Y la verdad es que un evento como ese Un pase como ese Me vendría increíblemente bien Para poder farmear Y conseguir recursos De cara al posible banner de Shigaraki Si me preguntáis por mi apuesta Que creo que va a salir Yo creo que llegará Shigaraki Y que posteriormente Cuando acabe Shigaraki Tendremos el pase Dado que sería el orden exacto Que habríamos tenido en la versión taiwanesa Pero como siempre Puedo equivocarme Y puede ser de una forma totalmente distinta Así que simplemente me gustaría Que me dejaseis en los comentarios Que es lo que pensáis vosotros y vosotras Que va a ocurrir Mi apuesta sigue siendo la siguiente Yo creo que tendremos mañana El anuncio del banner de Shigaraki Con lo cual un par de semanitas De dicho banner A partir del día 21 Muy seguramente De hecho lo que voy a hacer Va a ser poneros un par de vídeos De Shigaraki Así Para que lo veáis Para que veáis como Uy creo que me acabo de comer un spoiler Es bastante probable Que me acabo de comer un spoiler Vamos a verlo Vamos a ver un vídeo de Viyu Que subió hace un mes de hecho Así que vamos para allá Ya sabéis Viyu es una persona Que se pasa De forma asidua Por el canal Una persona a la que le tengo Bastante bastante aprecio Y sin más Vamos a ver Lo que sería Un poco del gameplay De Shigaraki El cual estaba disponible En su momento En la versión taiwanesa A partir de ahora Si acaban apareciendo personajes En la versión taiwanesa Yo también haré esto Os traeré gameplay del mismo Para que los vayáis viendo Para que los vayáis probando Vaya Y aquí vamos a ver Pues el del gameplay De Shigaraki Que sinceramente Como os he mencionado Me llama la atención Una auténtica barbaridad Aquí veis que con el especial Llamaría a Senomu El cual Convertiría nuestras habilidades En básicamente habilidades Para controlarlo Algunas de ellas Pues bueno Muy pero que muy interesantes Ahí estáis viendo Que el Nomu Después de tirar la W Saltará Y aparecerá por detrás Y es que pues bueno Al fin y al cabo El gameplay de Shigaraki Es una mezcla Entre el propio Shigaraki El cual utilizará Sus Pues básicamente Sus habilidades principales Y sus golpes primarios Por así decir Una combinación También con el Nomu Y también Una combinación Con ¿Cómo se llamaba el tío este? No me va a salir El de los agujeros negros Es que no me va a salir Buah no me va a salir Me va a dar muchísima rabia Pero obviamente Está ayudando constantemente A Shigaraki Y al Nomu En el combate Dado que están Permitiéndole Utilizar esos teleports Y pues básicamente Pelear contra los enemigos ¿No? Aquí estamos viendo El auto un poquito Del personaje Un personaje que sinceramente Me parece Súper 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 Entretenido Y que en el caso De poder sacarlo Pues espero poder Minearlo De una forma Bastante Bastante seria Vaya Así que nada gente No voy a comentar Mucho más por hoy De nuevo dejadme en los comentarios ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué creéis que va a llegar antes? ¿Qué penséis? ¿El pase de Mina? ¿El nuevo personaje Featured? Sigo diciendo que mi apuesta Es ese Shigaraki Pero obviamente Cada uno me puede decir Lo que quiera En los comentarios Nada más Yo me despido por aquí Hoy tendréis bastante contenido Aparte Así que espero Que estéis atentos Ya sabéis Activad la campanita No lo suelo decir Pero bueno Ya sabéis que hay bastante contenido Por aquí Y me despido Hasta el próximo día Bueno O hasta el próximo Hasta los próximos vídeos Nada más Espero que os haya gustado mucho Mañana tendréis un vídeo Sobre Stain Bastante interesante Hablando sobre Sobre lo que es capaz De hacer este pedazo de bicho Y nada más Yo me despido por aquí Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!